Todo ya preparado para decidir quién va a ser el primer campeón de esta campaña 2014-2015 y una temporada más podéis poder haceros pronósticos, impresiones, todo lo que queráis en el hashtag en Twitter, Almohadilla Orange Arena, para comentar cualquier cosita, simplemente detalle, todo lo que podáis también ayudarnos a nosotros y simplemente quiero opinar, me parece un excelente jugador Tibor Plains, Gustavo Guillén puede hacer una gran temporada en Madrid, lo que realmente os apetezca ahí en ese hashtag. Hemos visto a Mario Gézonia que vuelve a ser el jugador convocado por Xavi Pascual, por lo tanto no veremos de momento a la perla sueca Marcus Eriksson, un FC Barcelona que ayer se impuso con bastante rotundidad, haciendo un excelente partido ante la Ola Alcucha Basque Unidas, 66-95, mientras que el Real Madrid se impuso a Valencia Basque por 89-76, partido más trabado y al final los de Pablo Lasso, especialmente de la mano de Sergio Luri y Rudy Fernández, que dieron ese golpe definitivo. A nivel de pretemporada, el Real Madrid tres partidos y tres victorias y el FC Barcelona, que en cuatro partidos ganó uno, perdón, ganó tres y perdió uno. Ahí tenemos el quinteto del Barça, con Tomás Satoransky, con Alex Sabrines, con un brazole son Justin Dormarín ante Tomic y el quinteto del Real Madrid, Sergio Lui, Rodri Fernández, Jaycee Carroll, Gustavo Ión y apuesta de momento Pablo Lasso por el tunecino Salah Megri. Y ambos equipos reunidos para el comienzo del partido. Un Real Madrid que en esta pretemporada pues ha ofrecido buenas y no tan buenas imágenes, ¿no? Como hemos comentado, tres victorias y tres derrotas, destacando especialmente pues esas derrotas de 20 y mobile estudiantes, 74-76, pero también tenemos que añadir que tanto Sergio Rodríguez como Gustavo Ión no han jugado ningún partido de la pretemporada y algunas piezas importantes como son Sergio Lui o Rudy Fernández, tan solo han disputado dos partidos en esa gira euroamericana. Pérez Pizarro, García González y Pérez Pérez, los encargados ahí de impartir justicia y al Fernando Buesarena todo preparado para que dé comienzo el partido. Yo estoy realmente nervioso porque apetece y mucho este primer clásico, sobre todo por ver qué prestaciones pueden ofrecer las nuevas incorporaciones. De momento recordemos rápidamente quintetos, Satoransky, Averines Oleson, Dolman Tomic en el Fútbol Club Barcelona, con Sergio Lui, J.C. Carol, Rudy Fernández, Gustavo Ión y Salah Megri sale Pablo Lazo. Quintetos interesantes, cartas que se esconden a ambos entrenadores como las de Andrés Nocioni o Juan Carlos Navarro y también nuevos fichajes. No aparece ni Rivers ni Maciulis en ese quinteto, ni tampoco Deion Thomas o Tibor Plais. Un Real Madrid que busca ese tercer título de la Supercopa en esa forma consecutiva, quiere evitarlo el Fútbol Club Barcelona y para eso tendrá que volver a abordar. Otro partido, como hizo en las semifinales, todo preparado, salto inicial ante Tomic. Y Gustavo Ión va a ser Salah Megri finalmente. Y el balón a punto de ponerse en el aire, el balón a punto de rodar, el balón que empieza a rodar, empieza la final de la Supercopa Andesa 2014-2015. Y os lo contamos aquí en Orange Arena, Justin Dolman con la primera posición para el Fútbol Club Barcelona. Brad Oleson, Oleson con el balón que ha venido para Dolman, Dolman de 3, se quedó corto. El rebote defensivo es para Salah Megri. Buscó el primer intento Justin Dolman, se topó con el aro. El MVP Orange de la pasada campaña, Rudy Fernández buscando el primer ataque para el Real Madrid ahí, intentando postear a Alicia Morines, el giro de Rudy, 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 que la va a cambiar. Gustavo Ión con el tiro exterior, no entra. Se quedó corto, rebote para Tomás Satoransky. Brad Oleson, un poco de pausa. Y en este inicio el Fútbol Club Barcelona. Satoransky, Satoransky si quiere ir para dentro, Satoransky, Satoransky busca el hueco. La intimidación de Salah Megri. Y otro rebote para el tunecino. Yul que quiere salir rápido, Yul, 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 para Rudy. El triple de Rudy. Tres, 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 triple de Rudy Fernández. Para estrenar el partido, para estrenar el casilero del Real Madrid. Yul, Justin Dolman, buscando a Brad Oleson. Oleson que se frena, busca a Dolman en la línea tres. Tomic que recibe la pintura, Tomic en el giro. Y gana hasta de mucha calidad de ante Tomic. Primeros dos puntos para el Fútbol Club Barcelona. Sergio Yul, buscando Rudy Fernández del corte de JC Carroll. Que va a cometer pasos. Pasos de JC Carroll. Y pues, vemos, ¿no? Ambos entrenadores comentaban que partido aún para juntar muchas piezas y todo esto. Pero ya estamos viendo las primeras decisiones tácticas. Los brazos les son para apretar ahí en defensa a JC Carroll. Tomic que recibe la pintura. Tomic que la va a cambiar a Brines. A Brines que busca el triple. Se le salió el triple rebote poderoso del titán de Nayarit, de Gustavo Yon. Sergio Yul, a punto de perderla, recupera la rescata Salah Megri. Megri que quiere buscar algún socio, algún compañero. Rudy Fernández apareciendo al rescate. Rudy, 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 Rudy. Se va a quedar corto en ese intento. Rudy Fernández de momento que no ha podido anotar. A notar, Justin Dolman, interior de ahí, buscaba a Satolansky. Como le ha robado la cartera a Rudy. El contraataque del Real Madrid. Rudy, 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 Rudy. Buscándole el balón arriba para Yon. A Yon que la cambia Yul de tres. No entra el triple. Momento, desacierto. Desacierto en ambos conjuntos. Tres, dos en el marcador. Abrines buscando a Tomic. Tomic cerca del aro. Tomic, Tomic, Tomic en el giro con la zurda. Y otra canasta. Deante Tomic. Finalizando cerca del aro. Demostrando por qué es uno de los mejores pibos de Europa. Buscaba ahora a Yon el corte de JC Carroll. Hacia canasta. El pase que no ha sido bueno del Chavo Yon. Que celebramos, ¿no? Que haya vuelto a la Liga Andesa. La Liga que le vio crecer como un jugador. La Liga que le dio también esa posibilidad de dar el salto a la NBA. Donde no ha acabado de tener esas oportunidades que muy posiblemente merecía. Rebote de JC Carroll. Falló otra vez Justin Dolman. De pronto, 0-2 para el de Xavier. A Yon que la busca en la pintura. Personal de Antetomic. Personal de Antetomic. La primera. La buscaba Yon. Había chocado ahí con Justin Dolman. Intentaba sacar la falta. El jugador azulgrana. Muy poderoso debajo de aro. Gustavo Yon. Que va a ir a la línea de tiros libres. Dos tiros libres para Gustavo Yon. Has visto todavía al lado de Pablo Lasso. Zantabak. Una de las incorporaciones en el cuerpo técnico. También está Chus Mateo. Buscando esa dosis de experiencia. Todo lo que pueda ser sumar y sumar y sumar. a las ya muchas aptitudes que tiene Pablo Lasso. Y es que el Real Madrid no únicamente quiere una playa de estrellas. En la pista, sino también en el banquillo. A Yon. Convirtiendo los dos. Y colocándose 5-4 de nuevo por delante el Real Madrid. Primeros compases de partido. Buscando el ataque de Braz Dolezon. Comparante Tomic recibe de nuevo Braz Dolezon. Olezon que quiere remontar la línea de fondo. Olezon que la va a cambiar. Justin Dolman de 3. Otro fallo para Dolman. De momento 0 de 3 para el mejor jugador de la pasada temporada. Yol comó un tiro. Puso la quinta. No, puso la sexta. Sergio Yol. Para encontrar la velocidad, la precisión necesaria. Y finalizar ese 2-1 sensacional. Primera gran acción de mérito. Del Real Madrid. Con un yul. Hecho prácticamente un coast to coast. Y la definición es magnífica. Levantando el balón suavemente. Con la zurda. Besando la red. Convirtió también el lanzamiento adicional. 8-4. Y ahora va a cometer falta. No, pues mira. Va a ser de Gustavo Aion. Pensaba que iba a ser de Sergio Yol. Finalmente de Aion. Primera falta personal del mexicano. Que ayer tan solo pudo disputar 9 minutos. Sobre todo por esos problemas de faltas. Ganasta de Tommy. Tanto Negri como Aion han llegado un segundo. Un poquito tarde. Y ese gol estaba claramente en trayectoria descendente. Pues los 6 puntos del FC Barcelona de Antetomic. Presionaba Satoransky. En Sergio Yol. Más mordiente aún. Más capacidad física. En la defensa azulgrana. Sergio Yol buscando el tiro de dos. ¡Qué canasta de Sergio Yol! Que parecía quedarse sin ángulo. Nada, nada, nada. Para adentro. Dos puntos. 10-6. A Tolansky. A Abrines. Tomic. Tomic en el giro. Tomic, Tomic, Tomic. Mira va a barrer. Rudy Fernández. Que barre ese balón. Estaba cerca de convertirse en el punto número 8 de Tomic. Sergio Yol. Yol de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tresple de Sergio Yol. Que se vaya a los 8 puntos. Oleson. Pase complicado. A punto de recuperar el Real Madrid. La tocó Rudy Fernández. La pelea, la pelea, la pelea. Abrines y Carroll. Y ese balón, ese balón. Vamos a ver. Van a dar salto entre dos. Y la alternancia le da posición al Real Madrid. Se impone de momento. El conjunto de Pablo Lazo. Sergio Yol como gran estrella del encuentro. 8 puntos ya para el Balear. Y ese 13-6. En el marcador. Yol. Buscando. El apoyo de Salamegri. Bloqueó arriba. Yol, Yol, Yol. Se quiere para adentro. Yol. Quiere buscar el hueco. Ahora. Encuentra un compañero. El triple de Rudy. No. El rebote que se queda. Marte. Liño Huertas. Primeros cambios en las filas de Xavi. Pascual. Y Navarro que también ha salido para buscar ese triple. No consigue notar. Buen rebote de Dolman. Marcelinho. Oleson con el estrapaz. Falló. Brazo Oleson. El rebote de Tomis. La pelea Navarro. No pudo ganar. Ese rebote del fútbol. Club Barcelona. Empieza con falta de acierto desde el perímetro. Tenía ese triple. Brazo Oleson. Tenía ese triple Navarro. Tienen que ir entonándose poco a poco. Ambos equipos. Sergio Llull. Buscando a Carroll. De nuevo para Llull. Bloqueo arriba de Salamegri. Llull, 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 Llull. Para adentro. Sergio Llull. Imparable. 10 puntos para Sergio Llull. 15-6. Más 9 para el Real Madrid. Dispuesto a conseguir ese triplete. El equipo de Pablo Laza. Ese tercer título de la Supercopa Andesa. Pero delante, de momento, está un señor Tomic. Que lleva los 8 puntos del FC Barcelona. Sergio Llull. Para Rudy. Corte de JC Carroll. Carroll que busca el hueco. Carroll en el tirito de 2. JC Carroll de 2. Canasta. 17-8. Y a los hombres de Pablo Laza. Que quieren rentabilizar esta breve diferencia. Navarro para Tomic. Tomic si quería votar. Recupera el Real Madrid. Contraataque de Rudy. Rudy de espada para Llull. Gol. 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 Si les dejas espacio, si les dejas correr, este Real Madrid es absolutamente letal y fantástico. Maravilla de Rudy Fernández. Sergio Llull que finaliza con la canasta. Y Xavi Pascual que tiene que pedir el tiempo muerto porque ya es una diferencia de 11 puntos para el Real Madrid. 19-8. Pero, veis, en los tics siempre van a atacar con este hombre acá. Cuidado con este pase. Hay que cogerlo pronto. Siempre van a venir por detrás. Atención con Llull que es el que va a tirar cada vez. Si se quedan mis fans, hacemos jump dos contra uno. En el otro triple en cara. Hay que parar el bloqueo arriba de la derecha. Más agresivos uno contra uno. Venga, ahí vamos. Ataque, jugamos. Sale Brat a este lado. Fáquis se mete para pinchar aquí. Abaño. Respira, quiero. No hay nada antes. Sube para bloquear la salida. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Xavi Pascual buscando teclas nuevas en ese piano que tiene que sonar a las mil maravillas en Barcelona. De momento tan solo está funcionando un ante Tomis que lleva los ocho puntos. Y ahí sigue la capacidad interior azulgrana con la canasta de Machenlampe. Hace ese tiempo muerto. 19-10. Poco a poco, pasito a pasito. El Barça que quiere reducir esa diferencia inicial. Llegó a tener el 19-8. Más 11. El Real Madrid. Ha habido falta personal. El Ampe. Se mueve de nuevo el Real Madrid con J.C. Carroll. Carroll que se va hacia afuera. El tapón de brazo le son. Que le ha seguido hasta el último milímetro. Le quedan cinco segundos a Sergio Lul. Si es que podía tirar desde su propio campo. Señores, que eleva 15 puntos. Triplazo de Sergio Lul desde 10 metros. Tremendo comienzo del Balear. Que está reventando el partido. Quince puntos para Sergio Lul. Y ahora Martelinho Huertas que le quiere dar ese ritmo al FC Barcelona. Pero no para, no para, no para de sonar la orquesta. En el lado madridista. Canasta de Felipe Reyes. 24 puntos le va el Real Madrid. Juan Carlos Navarro. Cambiando para el Ampe. Interior Tomic. Navarro de tres. Otro fallo en el triple. La pelea en el rebote del Ampe. Y la falta personal de J.C. Carroll. No le está saliendo bien. Esa estrategia. El FC Barcelona no está encontrando el acierto. Desde la línea de tres ya es un 0 de 5. Oleson buscando el triple. 0 de 6. Y ahí está Lul. Buscando a Borosis. Borosis en la pintura. Borosis, Borosis, Borosis. El hueco y canasta. Trabajada. De obrero. Canasta de Ioannis Borosis. 26-12. 26-12. Más 14 Real Madrid. Marcelinho. Ingeniero para Tommy. Otra, 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 otra. Para Tomic que domina cerca del aro. 10 puntos para Tomic. El perímetro es blanco. La zona es blaurana. Rudy de tres. Tripla de Rudy Fernández. El primer cuarto. El primer cuarto y aún podría tener una última opción. Marcelinho. Marcelinho, últimos 20 segundos. Buscando con paciencia una acción definitiva. Marcelinho, interés para Tomic. Ha tocado ese balón Borosis, pero luego Tomic no ha podido finalizar. Seis segundos le van a quedar a los hombres de Pablo Lasso, que va a solicitar el tiempo muerto. Primer golpe asestado en la sien del Real Madrid al jugo. Club Barcelona 29-14, más 15 para el cuadro blanco que parece tocado por una varita mágica, especialmente un Sergio Llull que ya está en 15 puntos. Más chulis, Rivers, y Giannis, vale, saca de fondo, Jonas, Rivers, y Jules, vale, Casey, I mean, screen for selfie, and run, ok. Jonas, you pass it here, you cross like this, Rudy en esquina, Felipe, y Rúlia en el backcord. Giannis, you're not the middle of the ball. Giannis, you're not the side. Giannis, you're not the side. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pues prepara la jugada Pablo Lasso para sus diferentes exteriores. Vamos a ver cuál es la opción que acaban tomando Sergio Llull. Llull con el balón, quiere buscar el pase para Casey Rivers que el triple ha pisado. No, no. Ha hecho pasos. Ha hecho pasos. Ha hecho pasos. Casey Rivers. Ha puesto primero ese pie y luego una parada de dos tiempos. Pasos. Hierde ese balón en el Real Madrid y eso que había notado Kelvin Creswell Rivers. Tiempo muerto ahora de Xavi Pascual. Dos segundos y cinco décimas. Va a buscar el Barça la última. La última. La última. La última. La última. Y estáis escuchando a la música que vosotros vos habéis sentido. A esta música super super ingresa. ¡Pixta! 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 Bueno, pues, dos segunditos y medio para buscarla. Última opción, el FC Barcelona con Marcelino Huertas. Huertas para abrines desde su casa. ¡Pixta! A punto de conseguir anotar. Alex Abrines no consigue reducir esa diferencia el FC Barcelona. Y el primer cuarto que es de claro color blanco. 29, Real Madrid. 14, FC Barcelona. ¡Qué salida de los hombres de Pablo Lazo! El FC Barcelona con Article Schluss. ¡Vamos! Muy interesante a nivel estadístico. Ese 17 de la oración de Sergio Llull en el primer periodo. 15 puntos, tan solo ha fallado un triple, 4 de 4 en tiros de 2, 2 de 3 en triples y 1 de 1 en tiros libres. Y dos asistencias para el Balear. De momento gran candidato a acabar como mejor jugador de este encuentro. En el lado azulgrana, sobre todo ante Tomic, que lleva 11 de valoración. Pero, ojo, el FC Barcelona que valora 9. Por lo tanto, estamos hablando de una valoración sin Tomic de forma conjunta de menos 2. Ese 0 de 7 en triples y también, de momento, ligero dominio del Real Madrid en el rebote 9 a 6. Preparado Deishon Tomas para debutar en este segundo periodo. Le acompañan Marcelinho Huertas, Tibor Plays, Juan Carlos Navarro y Machen Lampe. Que busca la primera canasta y le va a sacar la primera personal a Ioannis Burusis. Primera de Burusis. Acción rápida de Navarro que vio a Lampe cerca del aro. Y ahí vemos como Burusis aceptaba esa falta personal. Lampe con el primer lanzamiento dentro. Tercer punto para un jugador formado en el Real Madrid, curiosamente. Lampe convierte el segundo match en Lampe. Cuarto punto para el Lampe que habrá jugado en esta Supercopa Andesa contra su exequipo. Y el equipo que le dio esa oportunidad en España. Lanzamiento de Felipe Reyes. No, rebote para Tibor Plays. Primeros minutos para el gigante alemán. Deishon Tomas que la busca. Delante de él, Jonas Machulis. Ojo con ese enfrentamiento en la línea de tres entre Machulis y Tomas. Tomas que recibe, busca el triple. Tres, 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 triple de Deishon Tomas. Que rompe ese cero de siete. Cero de ocho, perdón. Cero de ocho. Kelvin Creswell Rivers. Rivers. Rivers se va para adentro. Rivers el hueco. Rivers puede notar. No, se le sale ese lanzamiento. Y el balón vamos a ver para quién acaba siendo. Si para Barça o Real Madrid lo tienen que consultar los colegiados. El balón va a ser para el Real Madrid. El último lugar parece que ha sido Tibor Plays. Casey Rivers. Casey Rivers. La quería poner en juego encontrando a Borussis. No se lo piensa a Lele, no. Le han dejado, no un metro, no, la autopista entera. A Borussis para que pudiera lanzar con toda la comodidad del mundo. Otro triple del Real Madrid. Van cinco aciertos desde la larga distancia. Y 32 puntos. Marcelinho para Lampe. Lampe que busca acercarse al aro. Canasta de match en Lampe. Sexto punto para Lampe. 32-21. Ha salido también Sergio Rodríguez. Otra vez Borussis. Esta vez no. El rebote es para Lampe. Marcelinho Huertas. Se frena. Va a buscar a Edición Thomas. Bloqueo arriba de Lampe. Marcelinho. Quiere buscar ahora Tibor Plains. Han pasado ahí muchos segundos de posición. Tan solo le quedan siete. Marcelinho que la cambia. Edición Thomas para el triple. Tres, 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 triple. De Edición Thomas que es un ganador. Si algo le ha caracterizado en su etapa universitaria, en su etapa en Nanterre, es que es un auténtico ganador. Sergio Rodríguez buscando atacar ahora a match en Lampe en ese mismatch. La va a cambiar para Casey Rivers. Rivers, tiro complicado. Sí, le sale a Rivers. El rebote es para Lampe y juega ya Juan Carlos Navarro. Navarro con Lampe. Tomás. Tomás que quiere romper. Tomás para adentro. Dos tiros libres para Edición Thomas. El último en llegar a la disciplina blaurana. Que está levantando a su equipo a ritmo de triples, a ritmo de fuerza, de coraje. 32, 24, el tiempo muerto ahora lo tiene que solicitar Pablo Alasso. Tres a diez de parcial. Vale. 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 Más presión al balón. ¿De acuerdo? Bien. Tuvamos un 3, Gacy, Felipe, Giannis, Jonas. Felipe, bloqueas y vienes a por Giannis. Giannis, inside. Balón dentro, split para que no puedan ayudar. Felipe al fondo, Jonas abierto. Bien. Ahora, si el Chacho pide puño, Felipe, fondo, Gacy, fondo, Jonas, fondo, Giannis, middle pick and roll. Vale, pick, repick. Para abierto. Si quieres repick. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y tienes para luchar, Tomás. Buscando soluciones, Pablo Lasso sigue ganando el Real Madrid. Pero Deishon, Tomás ha salido para darle un nuevo aire, otra frescura al FC Barcelona. De momento, Sonia, seis puntos. Va a tener dos tiros libres, Tomás, que falla el primero. Falla el primero Deishon Tomás. Va por el segundo, dentro. Séptimo tanto para Deishon Tomás, el ex de Ohio State. Sergio Rodríguez intentando buscar a Casey Rivers. Muchos problemas ahora. Intensísima la defensa blaurana. Llega el balón a las manos de Borussis. Juega el chacho. Borussis en el tiro exterior. Borussis, otra canasta. Esta vez de dos, pero volviendo a hacer daño desde posiciones exteriores. 34-25 y primera aparición de Andrés El Chapo Nocioni. Marcelinho Huertas. Organizando el ataque de Marcelinho para Machen Lampe. Lampe encontrando a Juanqueros Navarro. Le ofrece el bloqueo ante Tomi. Sigue Navarro. Navarro que la cambia para Lampe. Lampe penetrando desde el perímetro. Lanzamiento de dos. No. El rebote es para Yuenis Borussis. Y quiere correr Sergio Rodríguez. La magia del chacho. Lo que tan solo pudimos ver por problemas físicos. Ocho minutitos en las semifinales. Pierde ese balón Sergio Rodríguez. Recupera a Marcelinho. Contraataque para Navarro. Navarro, 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 Navarro. Como ha puesto la mano Jonas Machulis. Golpeó ese balón en la rodilla de Juan Carlos Navarro. Recupera el Real Madrid. Eso es lo que le va a dar Machulis al Real Madrid. Eso es lo que le va a dar intensidad máxima del primer al último segundo. Sergio Rodríguez. Lo que arriba de Borussis. Sigue el chacho. Sigue el chacho. A tabla. Canasta. Yo me lo guiso. Yo me lo como. El señor Sergio Rodríguez. Justin Delman. Buscando a Tomic. Navarro que recibe. Navarro que busca romper a Casey Rivers. Navarro para Tomic. Tomic con problemas. Le quedan 5 segundos. Marcelinho. Marcelinho 4. Navarro. Navarro para dentro. Le saca la falta Casey Rivers. Muy listo. Muy pícaro. Ahí el jugador del FC Barcelona. Este auténtico mito. Leyenda absoluta del baloncesto mundial. Navarro en la línea. Y Navarro que convierte el primero. En su primer punto del partido. Va por el segundo intento. Juan Carlos Navarro. Dentro. Convierte los dos. Juan Carlos Navarro. 36. Real Madrid. 27. FC Barcelona. Y entra de nuevo Satolansky y Brad Oleson. En el equipo de Xavi Pascual. Sergio Rodríguez. Arriba. 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 La Busca Burosis. Para conseguir su noveno tanto. La conexión. Entre el Chacho y el Heleno. Ahora Satolansky que quiere castigar con un tiro dos. No. El rebote poderosísimo de Andrés El Chapo Nocioni. Personal de Deishon Tomas. Que salto. Que salto ha pegado Nocioni para ganar el rebote. No estaba por ahí Burusis. No, no, no. Se le ha quedado el Chapo. Sergio Rodríguez. Subiendo a balón y buscando nueva ofensiva. Chacho de dos. Cortito. El palmeo que intentaba conseguir. Machul y rebotea a Deishon Tomas. Y voy a Satolansky. Justin Dorman. Linea 3. Satolansky. Brad Oleson. Lo que horrible de Tiberplay. Sigue Oleson. Remontando la línea de fondo. Brad Oleson. Canasta. De Brad Oleson. Primeros dos puntos. El jugador de Alaska. Burusis. Toma Chulis. El corte del Chacho. A punto de perderse. Volver. Rescata como puede. Burusis. Rivers. Cinco segundos. Nocioni. Nocioni. Se quiere para dentro. Nocioni. Nocioni. Tiro muy complicado. El rebote del partidor. Fleiss. Quiere salir rápido. Satoransky. Deishon Tomas para. El balón abierto. Finalmente Dolman Fleiss. La triangulación. Y Fleiss que convierte. Los cuatro nuevos han jugado ahí. Satoransky. Dolman. Fleiss. Y Deishon Tomas. Hace ahora. Quien no puede. Ganar. Ioannis Burosis. Y va. A debutar también en el partido. El Facu. Campazzo. Que va a tener sus primeros minutos. En este segundo cuarto. Satoransky. Buscando brazo Oleson. También ha vuelto Rudy Fernández. Satoransky. La presión es intensísima. Oleson para dentro. Se eleva el balón. Pedía falta. El jugador azulgrana. Recupera el Real Madrid. Ya la mueve. Facu Campazzo. Buscando a Rudy. Rudy. El pase muy complicado para Borussia. Recupera el Barça. Intenta ahora salir rápido brazo Oleson. 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 Arriba para Plays. Anticipa Nocioni. El balón suelto. Quien acaba ganando. El más listo de la clase. Justin Dolman. Primeros dos puntos de Justin Dolman. Y el Barça que se pone a cinco. Campazzo. Con Borussis. Rudy. Rudy delante de Zamas. Se la quiere buscar Rudy Fernández. Rudy por velocidad. Canastón de Rudy. Octavo punto para Rudy Fernández. Para la gran estrella de este Real Madrid. Como Campazzo comete falta personal. Está en Monus. Y por lo tanto va a ser. Tiros libres para Tomás Satolansky. Tiros. Y Juan Carlos Navarro. Tiros. Carrusel de cambios de nuevo. Tiros libres para Tomás. Satolansky. Tiros libres para Tomás. Satolansky. Que ayer fue el mejor del Fútbol Club Barcelona Con 20 de valoración Un partido realmente completo Satoransky convirtiendo también en segundo 40 Real Madrid 35 Fútbol Club Barcelona De nuevo a 5 El equipo catalán Rivers Rivers si quiere para adentro Ha votado mal Y acaba perdiendo Casey Rivers, Brad Oleson Navarro Navarro que quiere romper La defensa de Rudy, Dolman para Tomic Falta personal Sobreante Tomic Y lo dicho Pasito a pasito El Barça que quiere Remontar esa situación inicial Serán dos tiros para Tomic Y es la segunda de Campazzo Es la segunda del Facu Campazzo Va por el primero Tomic se le va largo Ha vuelto Sergio Llull 15 puntos en el primer cuarto Sergio Llull necesita esos puntos El Real Madrid El Real Madrid No se lo ha convertido 11 en 8 minutos Tomic Se va precisamente Hasta esa cifra 11 puntos para el Crobata Y moviendo Sergio Llull Cogeo de Ayón Sigue Llull Apoyándose en Ayón Ayón que se la quiere jugar delante De Tomic Recibiendo a Campazzo 8 segundos 7-6 Recibiendo a Ayón Personal de Dolman Personal de Dolman Se lamentaba El cuadro Barcelonista Porque le quedaban tan solo 4 segundos de posesión Al Real Madrid Ayón para Rudy Rudy Personal de Oleson Seguía muy de cerca Tan de cerca Ha llegado a cometer La falta personal Es la tercera de equipo La primera de Brad Oleson Campazzo Con Rudy Fernández Rudy presionado ahí Que efectivamente En el 2 contra 1 Rudy, Rudy, Rudy Rudy La tiene que sacar para Ayón Ayón que se la quiere jugar En carrera Canasta de Gustavo Ayón La buscó desde el bote Apoyándose en tabla Dos puntos para Gustavo Ayón Más 6 Real Madrid Navarro Navarro para adentro Arriba para Tomic Ayón que gana ese duelo Sergio Ayón Ayón cambiando para Ayón Y finaliza La jugada del mexicano Otra canasta para Gustavo Ayón Y van 6 puntos Último minuto de la primera mitad Más 8 Real Madrid Navarro para adentro Navarro para Tomic El pase ha sido Demasiado largo No pudo ganarlo Ante Tomic Y vamos a ver Cómo acaba esa diferencia Tras los 20 primeros minutos Ataca el Real Madrid Campazzo Campazzo de 3 Aparece la magia del Facu Aparece Campazzo Y provoca el tiempo Muerto de Xavi Pascual Llegó a ponerse A tan solo 5 El cuadro azulgrana Pero de nuevo estira el marcador En el Real Madrid Con el triple de Campazzo 47 de 36 Muy importante Este ataque Es pieza de señores Vamos Dos arriba line Y luego jugamos Última Última ¿De acuerdo? Y hay que hacer una buena defensa Última ¿De acuerdo? Vamos a jugar Para ver Que es el jerarquillo Para focar ¿De acuerdo? Vamos así A ver, nosotros Este lado Este lado A ver A ver ¡A ver! ¡Bemos! 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 de la super ropa en César. Pues Xavi Pascual que le da especial interés, especial relevancia a este ataque, la siguiente defensa, 7-0 del Real Madrid, que ha vuelto a estirar ese marcador, balón interior para Tomic, Tomic delante de Gustavo Ayón, Tomic que busca el hueco, Tomic, Tomic, Tomic para Olesón, es de 3... 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, triple de Brad Olesón. Rudy, falta de Olesón, no es tan bonus, es la cuarta de equipo. Segunda de Brad Olesón, si quedaba esa falta por gastar, y ahora ataque de 11 segundos para el Real Madrid. Va a volver Averines, en lugar de Olesón, para esta última defensa a priori. Rudy, encontrando a Olesón, Campazzo, 9 segundos, 8, 7, Campazzo que estaba buscando el pase para Rudy, metió la mano, Martelinho Huertas, que lo sabía, y ese balón iba a ir a Rudy Fernández, como lo ha leído, le quedan 3 segundos y 6 décimas, Lul, Lul de 3, desde los Alpes, con nieve y con mucho amor, triplazo de Sergio Lul, para finalizar la primera mitad, con 18 puntos en su cuenta particular. Maravillosa la acción de Sergio Lul, y el Real Madrid, que se va al tiempo de descanso, ampliando de nuevo esa diferencia. 50-39, el triple de Lul, mejor anotador de todo el partido, 18 puntos, para el jugador Balear, el Barça que se va abajo en el marcador, 49-39, ese que ha conseguido, llevarse el segundo periodo por 20, a 25. Tiempo de descanso, en la gran final de la Supercopa Endesa, Real Madrid, 50, son 50, 49-50, Juego por el Club Barcelona, 39-11 de diferencia, para el equipo que preside, este señor Florentino Pérez, el equipo que entrena Pablo Lasso, que de momento, le está ganando la partida, de estrategia, del Age of Empires, al señor Xavi Pascual, la segunda mitad decisiva, para saber quién se lleva el título, quién se lleva el primer trofeo oficial, de esta temporada 2014-2015, esta Supercopa Endesa, que busca campeón, y lo buscará, en los siguientes 20 minutos, tras una primera parte, en la que Sergio Llull, ha puesto al Real Madrid por delante, 49-39, rectificamos, finalmente, ha sido de dos, ese último tiro, del mejor adotador del partido, 17 puntos para Sergio Llull, y ahora vamos a ver, si el FC Barcelona, es capaz de volver a acercarse, llegó a estar a cuatro, el equipo de Xavi Pascual, durante el segundo periodo, el Real Madrid acabó, alargándose de diferencia, hasta el más 10 final, Rudy Fernández, Gustavo Allón, Sergio Llull, Andrés Nochón, y Jacey Carroll, el quinteto del Real Madrid, y la primera personal, de Justin Dolman, el Barça que sale con, Satoransky, Oleson, Abrines, Justin Dolman, y Antetomich, Sergio Llull, buscando, la penetración, Sergio Llull, perseguido por Marcelinho, Llull, que engañó a Marcelinho, pintó, esa posibilidad de pase, y acabó anotando, 19 puntos para Sergio Llull, recuperó Nochón, contraataque para Rudy, Rudy que fin da el triple, Nochón, y que se lo juega, se quedó corto, se quedó corto, el intento del Chapo, y ahora la falta personal de Llull, sobre Navarro, primera del, Balear, queriendo frenar, esa transición rápida, del FC Barcelona, 5, 1, 3, 9, 5, 1, 3, 9, Artelinho, para Abrines, para Abrines, buscando el corte de Navarro, recibe Abrines de 3, no, el rebote, lo que va ganando Justin Dolman, Abrines, carril central, Canasta, Canasta, primeros puntos de Alex Abrines, reboteo y asistió, Justin Dolman, Ayon, buscando la respuesta de 2, no, el rebote es para Dolman, moviendo Juan Carlos Navarro, Navarro para adentro, buscando a Tomic, otra vez, le roba, ese balón Gustavo Ayon, que no dudó, le iba a dar el balón Navarro a Tomic, no picó en la finta, el jugador de Sanfeliu, y recuperó el balón para el Real Madrid, además, falta personal de Tomic, segunda, 5-1, 4-1, Sergio Llull, organizando otro ataque, para Ayon, Rudy, el corte de Carroll, recibe la pintura, Ayon, que se quería colgar, Marcelinho en el contraataque, Dolman de 3, se le sale el triple, Justin Dolman, lleva un intento, tan solo 2 puntos, para el MVP Orange, de la temporada pasada, Llull, Llull, para adentro, Llull, y a tabla, se salió ese balón, la pelea, la pelea, la pelea, se la lleva Dolman, Dolman que quiere lanzar el contraataque, Navarro, bloqueo de Dolman, y la falta personal, va a ser en ataque, el ex de Xavier, tercera de Justin Dolman, y me parece que, Saiz Pascual Levar, descanso, va a entrar, Nachbar, por primera vez, en el partido, no lo habíamos visto aún, al esloveno, moviendo, el Real Madrid, Rudy, pasito atrás, Rudy de 3, y el Real Madrid que vuelve a irse de 13 puntos, Marte Liño con una gran acción individual, y ahora la personal de Rudy, Rudy 11 puntos, Llull 19, 30 de los 54 puntos del Real Madrid, con sabor balear, y los libres para Marte Liño, Marte Liño, buscando el primero, y anota, convirtiendo Marte Liño Huertas, segundo, tierra libre para el paulista, canasta de Marte Liño, 4 puntos para Marte Liño Huertas, 54, 43, Sergio Lluy para Nocioni de 3, más y más y más, pólvora, para el perímetro del Real Madrid, aparece Chapu Nocioni, y esto es un 8 de 13, en lanzamientos desde la larga distancia, Marte Liño para adentro, lo que ha fallado Marte Liño, lo que ha fallado Marte Liño, madre mía, Carroll, de 2, Carroll, no consigue notar, rebote para el paulista, rebote para Marte Liño, el Real Madrid que vuelve a estirar la diferencia, está al más 14, Marcelinho, Navarro de 3, 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 triple de la bomba, primer triple de Juan Carlos Navarro, Nocioni en el tiro de 2, cómodo, canasta de Nocioni, pues intenta reaccionar el Barça, y le está dando respuesta el Real Madrid, aparece también Abrines, triple de Abrines, triple de Abrines, se va animando este tercer periodo, y tan solo llevamos 4 minutos, Rudi, Rudi, se quiere ir para adentro, Rudi, 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 el hueco, lanzamiento complicado, el rebote es para Nachbar, y vamos a ver, Marcelinho en ataque, organizando otra ofensiva el paulista, Tomic, Navarro, Navarro se quiere ir desde Nocioni, Navarro, Navarro para el triple de Navarro, Navarro no entra, hay falta en el rebote, de Andrés Nocioni, falta de Andrés Nocioni, primera del Chapu, es la tercera del Real Madrid, en este tercer envite, Marcelinho, que la podrá en juego desde la línea de fondo, encontrando a Abrines, Navarro, Navarro con Nachbar, balón abierto a Abrines de 3, no entra el triple, la pelea en el rebote, se la acaba llevando Navarro, pues va a ser para el Real Madrid, va a ser para el Real Madrid, no pudo salvar la situación Juan Carlos Navarro, y por lo tanto vuelve a atacar el equipo que dirige Pablo Lazo, Jaycee Carroll, para Gustavo John, Lul, Lul se va para adentro, Lul, 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 Lul cambiando para Rudi, Rudi que es la que guarda delante de Navarro, Rudi para adentro, Rudi el pase para John, y para abajo, sin piedad, Gustavo John que aprovecha la asistencia de Rudi, para sumar con contundencia, Tomic, peleando ahí, y la falta va a ser en defensa de John, vamos a ver, que es lo que acaban señalizando los colegiados, si en ataque o en defensa, en ataque, en ataque, en ataque, la falta personal de Tomic, se me va a ver la sensación, que había un colegiado que marcaba falta defensiva, pero finalmente, la decisión es de, que es la tercera de ante Tomic, y el Barça que va a entrar en bonus, 61-49, mucho camino por recorrer, para los hombres de Xavi Pascual, si quieren, evitar el tercer título de forma consecutiva del Real Madrid, JC Carroll, buscando balón interior, para, Brusis, reculando el pase para Rudi, excelente la visión de Brusis, maravilloso el corte de Rudi, y la canasta final del Balear, 13 puntos para Rudi, Satolansky con muchos problemas, abrines de 3, no, el rebote, el rebote, el rebote, para el Barcelona, o Kourousis, en última instancia, vuelve Prado, les son sesenta abrines, y también Deishon Thomas, que entra por Juan Carlos Navarro, moviendo, ese perimetral, ahora Xavi Pascual, también va a entrar Machulis, más físico, en el puesto de 3, con Machulis y Thomas, Thomas, que se quiere ir para adentro, Thomas, 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 y encuentra el hueco, y es un 2 más 1, para Deishon Thomas, que quiere volver a ser el revulsivo, 2 más 1 de Deishon Thomas, le ganó el espacio, a Jonas Machulis, y acabó convirtiendo la canasta, y además le saca la falta personal, falla Thomas, el lanzamiento adicional, rebote para Deishon, y, y mueve, el Real Madrid, que sigue venciendo por 12, Llull, bloqueo arriba de Borosis, Llull para adentro, Borosis que la busca, Borosis, ha botado ese balón fuera, ha botado ese balón fuera, recupera, el FC Barcelona, Satoransky, buscando el bloqueo de Tibor Plays, Nagbar, con Oleson, de nuevo para Satoransky, Nagbar, Deishon Thomas que recibe, busca en la pintura Tibor Plays, hay falta personal de Borosis, eran dos tiros para Tibor Plays, segundo de Borosis, y Tibor Plays que se va a ir al tiro libre, anotando el primero, el nuevo fichaje, del FC Barcelona, que también convierte, el Teutón, el segundo, 63-53, vuelve a bajar a los 10, esa renta del Real Madrid, Machulis, para Carroll, Carroll que busca hueco, Carroll presionadísimo, y por Braz Oleson, quiere recibir Machulis, y ese valor a punto de recuperar, Deishon Thomas, también puede Madrid, y se va a Sartre Joules, y ahí está el Sartre Joules, Rodrigo, la pondrá en juego Jonas Machulis, buscando la acción para Nocioni, Nocioni delante de Nafa, Nocioni hasta la cocina, infinidad de recursos, de Nocioni que consigue sumar dos puntos, Satoransky, el pase, recuperó el Chacho, Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez, a la contra, tiene que frenar el partido, Xavi Pascual, porque el Real Madrid, no le deja bajar de esos 10 puntos, y además, lo vuelve a emplear hasta el más 14, 67, Real Madrid, 53, FC Barcelona, tiempo muerto, los catalanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues si quiere conseguir el título, el primer trofeo de esta temporada, el FC Barcelona tiene que reaccionar, y lo tiene que hacer ya mismo, más 14 para el Real Madrid, que volvió a estirar esa renta, 67, 53, y tan solo quedan 13 minutos. Dolman, buscando brazo, le son, metió la mano al Chacho, recuperó Sergio Rodríguez, el contraataque para Carroll. Robo y contraataque, seña de identidad del Real Madrid, una temporada más. Convierte ahora, la canasta rápida, Tomás Satoransky. 69,55, Sergio Rodríguez para Carroll, Carroll que quiere buscar en la pintura, por decirlo de alguna forma, a Borossi, se va acercando, Borossi es el giro, el lanzamiento muy complicado, y ese balón va a ser para el Fútbol Club Barcelona. Le dejó recular, ahí Tibor Plays, el tiro final de Borossi, que no ha tocado ni aro. Buena defensa del alemán, vuelve Navarro, necesita soluciones, el Fútbol Club Barcelona necesita, ¿por qué no? Momento de explosión navarresca. Satoransky, buscando el pase para Tomás, de nuevo para Satoransky, Deishon Tomás que recibe, busca el triple, no consiguió notar esta vez, rebote para el Chacho Rodríguez. Comiendo el Chacho, que rompe la defensa de Satoransky, por el alemán del triple de Machiulis, no consiguió notar, el litugano falló el triple de Machiulis, que sigue en ese 57% el Real Madrid. Navarro de tres, no entra el triple, buen rebote de Tibor Plays, Navarro, Navarro para adentro, la bombita, canasta de Navarro. Canasta de Juan Carlos Navarro, séptimo punto para la gran estrella, para el mito de San Feliu. Sergio buscaba el pase, que ahí bien se anticipa Satoransky, pero el balón le acabó en las manos de Borussis. Se le fue el balón al checo, y Borussis que supo finalizar 11 puntos para el griego. Satoransky, bloqueo de Deishon Thomas, sigue Satoransky, va a haber falta personal de Nozioni. Falta personal de Nozioni, dos tiros libres para Justin Delman. Volverá Marte Liño, y Justin Delman a la línea de personal. Primer tiro libre, dentro para Justin Delman. Tercer punto. de Justin Delman. Y el cuarto que cae, en el segundo tiro libre. Sergio Rodríguez. Sergio buscando. A Borussis, el corte del chacho, a punto de perder ese balón, todos al suelo, le acaba ganando el chacho, el triple del chacho. Bueno, alcanza del tablero. Era un tiro muy complicado, lo que buscaba Sergio Rodríguez. Marcelino Huertas. Huertas con el balón. Buscando con calma el ataque. Marcelino Navarro de tres. Se quedó corto. Rebote para Dolman. Ha estado a punto de notar, por encima del tablero, Justin Delman. No pudo sumar el Fútbol Club Barcelona. Y nos vamos al último cuarto, con un más doce para un Real Madrid, que poco a poco, se puede ir acercando, a ese primer título de la temporada. 71, Real Madrid. 59, Fútbol Club. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro triple de Ioannis Borussis Otro triple de un Real Madrid Pletórico desde el 6'75 14 puntos para Borussis Ese balón suelto la gana Machioles Y ojo que está un jugador tendido en el suelo Falta de Marcelinho Me parece que es Sergio Rodríguez Se había quedado ahí lastimado en esa última acción Se va a sentar el chacho Vuelve Sergio Llull También descanso para Navarro Borussis para Llull Bloque arriba de él, Heleno Sigue Sergio Llull Esperando de nuevo el bloqueo de Borussis Llull mete la directa a Llull El Fórmula 1 de la Liga Andesa De 0 a 100 en dos pasos Sergio Llull Consiguiendo otra canasta A ritmo endiablado 23 puntos No, 21 puntos para Sergio Llull Y le iba a sumar la canasta que va a anotar después Porque es así Es insaciable Vuelve a abrir brecha el Real Madrid Más 14 ¿Cuántas veces hemos oído el más 14 en el partido? 83'69 Escuchemos a Chai y Pascual Aquí y Pascual Pascual y Pascual Hay que acelerar un poco el juego ¿De acuerdo? Un poco más rápido ¿De acuerdo? Va tío, va, va Venga, vamos, vamos Pues se le está complicando esta decimoséptima final consecutiva En competición ACB al FC Barcelona Un Barça que sigue realmente rompiendo récords 17 finales de forma consecutiva desde el 2009 En Supercopa Andesa, en Copa del Rey Y lógicamente en el playoff de la Liga Andesa Con un balance de 10 títulos y 6 subcampeonatos De momento puede ser el séptimo Porque este Real Madrid está jugando un excelente partido Marcelinho Huertas que busca el tiro de dos Le quedan aún muchas balas al Barça Siguió notar Marcelinho Está Casey Rivers en el suelo Ha recibido un golpe En la nariz Ese bloqueo, uh, qué duro Qué auténtico muro Qué pared es ante Tomic Y ha salido hoy mal parado de la jugada Casey Rivers Sergio Llull En contra de Machiolis Borussis Con Sergio Llull de nuevo Llull que bota Bloqueo Para la penetración Llull, 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 Llull Ahí falta Falta ahora De Tomic Forma involuntaria Y le he dado En la cara Sergio Llull Se disculpó el pivo El croata 5 minutos 18 segundos Comenten, comenten En el hashtag Coreana Es posible remontar 14 puntos de 5 minutos Lo veremos a continuación Pero el Real Madrid Tiene el partido Muy de cara Uy, uy, uy Ahí Borussis y Llull Señores Que le vais Un añito ya jugando juntos Que no es Que hubiera llegado Rivers Que lo puedo entender No se han entendido Ahí No he comprendido Llull Que es lo que Iba a hacer Borussis Ojo al triple De Oleson Triple de Oleson Reduce 11 La diferencia El FC Barcelona Machiolis Con Casey Rivers Rivers buscando el tiro Dos No va a entrar El rebote En la pelea Qué pelea de Felipe Qué pelea de Felipe Reyes Un balón que parecía perdido Que se iba Y Felipe Reyes El guerrero absoluto Del Real Madrid Y de la Liga Endesa Peleando hasta el último balón Hasta el último segundo Qué capacidad De Felipe Reyes Para ganar todos estos valores sueltos Intuición Energía Inteligencia Lo tiene absolutamente todo Saber interpretar Saber interpretar Dónde va a ir el balón Y tener esa frescura mental Para anticiparte A tu rival Rudy 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 que choca a Mundation Thomas Ya ha caído encima Personal de Thomas Va a ser la segunda de Thomas Y la cuarta de equipo del Barça Que entra en bonus Rudy Encontrando Borussis Este es Sergio Rodríguez Y falta en ataque De Felipe Reyes Falta en ataque De Felipe Reyes La cuarta La cuarta de Felipe Si da la sensación Que Es un bloqueo En movimiento Y por lo tanto Eso no está permitido Marcelinho Buscando algún compañero Ahí Falta personal Ahora De Sergio Rodríguez Primera del Canario Ligeramente Pero algo se ha afeitado Esa barba Ligeramente Digo No Se la ha retocado Y le queda ahora Una figura Más apreciable Marcelinho Huertas Buscando Brad Oleson Oleson si quiere ir por adentro Deishon Thomas de 3 No consigue notar Thomas El rebote Es para Felipe Reyes 4 minutos Para el final Del partido Sigue el Real Madrid Manejando Ventajas Más que cómodas Sergio Rodríguez Para Rudy Rudy con el balón Rudy Lante de Dishon Thomas Rudy 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 Se la quiere jugar Rudy Pasito atrás Triple Que vuela No El rebote de Felipe Y falta Hay falta de match El Lampe Hay falta de match El Lampe Pero van a ser Tieros libres Tieros libres para Felipe Y en esta última jugada Habéis podido apreciar Lo que os comentaba anteriormente Tener esa capacidad Para intuir Donde va a ir el balón Y hacerlo Medio segundo Un segundo antes Que tu rival Esa es la gran virtud De Felipe Reyes No sé si incluso Se podría llegar A considerar un don Felipe Buscando El segundo Tiro libre 87-74 También ojo A nivel anotador Del Real Madrid Que va a empezar También A todo trapo Lampe Con Abrines Abrines Si quiere ir para dentro La va a cambiar para Lampe Muchas dudas Muchas dudas Lampe en el tiro exterior No El rebote es para Borussi Tres minutos y medio Y la Supercopa Endesa Cada vez Más cerca Del Real Madrid Casey Rivers Rivers Pase interior Para Borussi Si quiere finalizar Borussi es para Rivers Rivers De tres Triple de Kelvin Creswell Rivers Que puede dejar Ya para sentencia Esta Supercopa Endesa Marcelinho Para dentro Va a recuperar Felipe Reyes Buscando Chacho Rodríguez Jugando el Chacho Para Rudy Rudy Que la quiere cambiar Hacia afuera La controla Finalmente El Chacho Va a buscar El ataque En estático Dos y medio Y 90-74 El primer Gran golpe De la temporada Lo va a dar El Real Madrid Triple de Borussi Treble de Ioannes Borussi 17 puntos Para Borussi En una exhibición A todos los niveles Valores interiores Rebotes Tapones Capacidad De dominio En la zona Pero también Una puntería Fantástica Desde el triple Es el tercero Canota Junis Borussi Y el Real Madrid Que está A dos minutos De ser campeón El primer título De esta campaña 2014-2015 Cualquiera de los dos grandes Con amor Mirando tiro Si no jugamos De esta pareja lateral Y el otro grande Moviéndose sin balón Hacia arriba Después Descubramos todo el campo Todo grande ¿De acuerdo? Descubramos todo el campo Gracias 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 A nuestro equipo de innovación Es que ya lo va a ganar Es que me pasó Moviendo Marcelino Huertas Parcial de 8-0 Del Real Madrid Que ha dejado Sentenciado Este primer título Más 19 en el marcador Triple de Abrines Triple de Abrines El Barça Que no va a dejar De luchar Pero La tarea es Prácticamente imposible Sergio Rodríguez Que gran último cuarto De Kelvin Creswell Revers 11 puntos para Revers 3 triples Va a recuperar el balón Revers para la contra Sergio Rodríguez El pase para Rudy La canasta Aguantando el choque De Rudy Fernández 98 puntos Anotando el Real Madrid En este segundo partido oficial De la temporada 98 puntos 15 para Rudy Minuto y medio Vamos a ver si incluso puede llegar A los tres dígitos Enleque ha sido una exhibición ofensiva Realmente espectacular Dolman Para Abrines Ese balón suelto Lo va a recuperar Rudy 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 Que quiere finalizar Buscaba el pase Ha recuperado Lampe Dolman Dolman interior para Lampe Personal del Chacho Personal de Sergio Rodríguez Un minuto y nueve segundos Abrines con otro triple No entra Rebote para Rudy Se va a frenar Va a buscar ataque en estático Sergio Rodríguez En busca del Real Madrid De la centena De los tres dígitos mágicos Sergio Rodríguez Para Borosis Cambiando Felipe Rivers desde su casa No entra El triple de Rivers Y ahora Satoran Se quería Lanzar el contraataque Y ni eso Ni eso le va a dar Como acción fácil El Real Madrid a su rival Falta de Sergio Rodríguez Dos tiros libres Para Tomás Satoransky Fallando el primero Satoransky Fallando el primero Tomás Satoransky Va por el segundo intento Convierte Convierte Quinto punto de Satoransky Hoy no ha estado Demasiado acertado Sergio Rodríguez Buscando El ataque al Real Madrid Borosis 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 para Rudy Ocho segundos Recibiendo Felipe Felipe ante Dolman Falta personal De Justin Dolman Y van a ser Dos tiros libres Para Felipe Reyes Hoy al Capitán América Se le acabaron las fuerzas Tan solo cuatro puntos De Justin Dolman Convierte El primero Felipe Reyes Segundo lanzamiento Falla el segundo Felipe Reyes Pues nos parece que Nos quedaremos con esos 99 Oleson Buscando el triple Complicado el rebote Que va a ser para Rudy 10 segundos 9 8 7 La cuenta atrás Para proclamar De forma oficial Al Real Madrid De Pablo Lasso Como campeón De la Supercopa Indreza 2014 2015 Primer golpe dado Primer golpe Sobre la mesa De un Real Madrid Que se ha ido Hasta los 99 puntos Y le ha sacado 21 de diferencia A su rival Demostración De juego Ofensivo Demostración De calidad De talento De recursos De capacidad Desde el perímetro De dominio En la pintura Lo tiene Absolutamente Todo Este Real Madrid Que además En defensa Son auténticos Perros De presa Gran partido Muy completo De este Campeón Celebrando ya En el parque Del Wess Arena Antes de Recibir El primer título De la temporada Hoy al Barça Le ha faltado Acierto 7 7 de 27 Desde el triple Destacando Por ejemplo Nombres tan importantes Como Juan Carlos Navarro 1 de 5 O Alex Abrines 2 de 8 Le ha faltado Quizás Algo más De serenidad En algunos momentos Del partido Y sobre todo Le ha faltado No tener delante A un rival Que termina Tanto en tiros De 2 Como en tiros de 3 Por encima Del 50% 27 de 40 En tiros de 2 13 de 23 En triples Con 4 jugadores Superando Los dobles dígitos Tanto en valoración Como en anotación 21 puntos Y 24 de valoración Para Sergio Llull Que puede ser El gran candidato A conseguir ese MWF Orange De la Supercopa Endesa 15 puntos Para Rudy Con 23 de valoración 8 puntos 2 rebotes 2 recuperaciones Y 11 Ha valorado Gustavo John 11 puntos Para Casey Rivers Y no quería dejarme El trabajo interior De Ioannis Brussis Autor de 17 puntos Y 16 De valoración Y en el FC Barcelona Pues hoy esperábamos Quizás algo más De todo lo que no era Antetovic Porque el Croat Ha hecho un señor partido 17 puntos Pero al Barça Le ha faltado Más Acompañamiento Le ha faltado Digamos que al Bistec Le ha faltado Las patatitas Y las verduritas Le ha faltado Pues un Justin Doleman Que ha anotado Tan solo 4 puntos Navarro 7 Huertas 8 Abriles 8 9 Deijon Tomás Que pienso Que ha podido dejar Una buena impresión A la afición azulgrana 8 Oleson Y 8 También Mache Lampe Que ha adornado Con 4 puntos Para 13 De valoración El MWP Orange Sergio Llull Con un partido Realmente Casi perfecto 21 puntos Destacando De estos 21 puntos La facilidad Con la que ha anotado 15 Tan solo En 10 Minutos Un primer cuarto Que ha ido Al son Al ritmo Que marcaba Sergio Llull Con la guitarra Con los tambores Él era El hombre Orquesta De un Real Madrid Que ya En el primer periodo Ha sacado 15 puntos De diferencia A su rival Ahí lo tenemos MWP Orange Sergio Llull De esta Supercopa Endesa 21 puntos Y 24 De valoración A continuación El Equipo Subcampeón Que va a recibir Que va a recibir Ese trofeo Como Subcampeón De esta Supercopa Endesa En la mano De Don Eduardo Portel El presidente De honor De la ACB Su capitán Juan Carlos Navarro Que lo comentaba Antes Es una final especial Que todos queremos Ganar Esta vez Navarro Que se queda Con Esa miel En los labios No ha llegado A la final Otra final Y van 17 Que es una marca Extraordinaria Pero esta vez El título Se va para Madrid Se va para El conjunto De Pablo Lasso Para cada uno De Los diferentes Jugadores Que van a ir Recibiéndose Pequeño trofeo Individual Y luego Posteriormente El capitán De este Real Madrid Felipe Reyes Que va a levantar El Trofeo Definitivo Buen primer Buen primer Plato De la temporada Con un Real Madrid Jugando un baloncesto Muy atractivo Un año más Ha habido cambios Ha habido Modificaciones Tanto en el perímetro Como en la pintura Pero la seña de identidad No se pierde Y eso es muy Muy importante Vuelve A aparecer Ese Real Madrid Que nos ha hecho disfrutar Nos ha hecho realmente Ver que el baloncesto Es un deporte Increíble 99 puntos Es una señora barbaridad Y más en una final Como esta Felipe Reyes Que va a recibir De las manos De Francisco Roca El presidente ejecutivo De la liga Endesa De la ACB El título de campeón De la supercopa Endesa 2014 2015 Real Madrid Campeón en Vitoria Gasteiz Caras Lógicamente De felicidad De alegría Por el Buen trabajo hecho Y primer título Para gente Como los nuevos Como Casey Rivers Como Campanzo Y a Sergio Rodríguez Y Rudy Que llevan unos cuantos Títulos A sus espaldas Realmente Hay que escuchar Como celebra Ese Real Madrid Felicidades A todos Los aficionados Del cuadro blanco Ánimo Tanto A los aficionados Del FC Barcelona Como también A todos Los otros rivales De esta liga Endesa Porque hemos visto Ya un primer Digamos Un primer nivel Muy alto ¿No? El Real Madrid Ya marca un listón A pelear Para esta temporada Realmente alto Y hasta este nivel Tendrán que llegar Sus rivales Para poder Competirle De tú a tú Al equipo De Pablo Lazo Rudy Fernández Cortando las redes Celebración Más que habitual En todos los títulos Y bueno señores Ahí tenemos Una de las imágenes ¿No? Nocioni Ayón Campazzo Sabor Sudamericano En este Real Madrid Nosotros Que lo Vamos a dejar Cuarto título Del Real Madrid En esta Supercopa Endesa Tercero De forma Consecutiva Y el primer MVP Orange Para Sergio Llull Ellos son los que sonríen En esta Y anoche De sábado 27 De septiembre Del 2014 Otros Van a sonreír Lógicamente Más adelante Esto ha sido todo Os agradecer El trabajo técnico De Raúl Mancide De todo El equipo De realización También de Oscar Cuesta Y toda la gente De ACB.com Que Ayuda siempre En estas narraciones En Orange Arena Y también se despide Un servidor Gerard Suele El primer Título Perdón El primer título Va a ser para el Real Madrid El primer tiempo De espectáculo Hemos visto De la mano Del equipo De Pablo Lazo Felicidades A los madridistas Y nosotros Que volveremos En tan solo Una semanita Raúl Porque esto Está a punto Ya Esto está a punto De Calamelo En una semana Empieza la emoción Empieza La Liga Andesa